¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, Shabbat, chalón, para todos los hermanos que están ahí, reuniéndose en esta hora. Desearles lo mejor de este año 2021. Bendiciones, Shabbat, chalón, que el Eterno les bendiga. Muchas, pero muchas bendiciones a los hermanos que están ahí entrando, conectándose. Desearles las más ricas, ricas bendiciones de parte del Eterno para sus vidas, para sus familias, para sus naciones. Bendiciones a todos los hermanitos que están entrando. Feliz, feliz de saber que ustedes están ahí en este momento, en este tiempo tan especial que es el Shabbat, que ha comenzado ya un par de horas acá en Paraguay, pero por cosa de querer estar con ustedes, juntos, es que tratamos de buscar un término medio. En muchos países todavía no es el atardecer, como por ejemplo Chile, no tiene que estar recién comenzando a caer el sol. En unos lugares ya habrá venido el Shabbat, ya estarán de madrugada, pero lo importante es que estamos reunidos. Shabbat, 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 Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat, Shabbat 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 tal vez como un incorriente, pero también entender algo, que de alguna manera estamos cerrando ciclos en la realidad que nosotros tenemos, que es que estamos en un calendario greco-romano. Nos gusta o no, hermanos, y aquí hay que ser, no viene al caso, nosotros no celebramos con fiesta, por supuesto, como a lo mejor mucha gente antes lo hacía, con baile, con fiesta, pero sí pasar un momento en familia, lo hemos hecho, hemos orado con la familia de mi hijo, con su consuegra y nosotros nada más, y hemos orado dándole gracias al Eterno por la fidelidad del año 2020, porque bien, mal, con pruebas, con dificultades, el Eterno permitió que estemos todavía, así que sí, la una de la madrugada en España, me imagino, hermana María Isabel. Y así, a lo mejor muchos de los que están ahí sí fueron golpeados, más, digamos, con todas estas dificultades que trajo este año, muchos tal vez habrán perdido su trabajo, muchos habrán, tal vez como familias, se habrán desintegrado muchas cosas, muchas cosas no recibimos que pedimos en el año 2020, muchas de ellas no llegaron, pero lo importante es que, reitero, estamos acá, estamos con vida, mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay esperanza, la palabra dice que esa esperanza a nosotros nunca nos va a avergonzar, al contrario, vamos a ser respaldados en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra emuná, así que, desearle las más grandes bendiciones, por este calendario, repito, repito, no estamos en Israel, no tenemos el calendario Israel, cuando celebramos el calendario para las fiestas del Eterno. Si bien es cierto, no hemos adorado, sé que es una fiesta en honor al Dios Jano, al Dios de las dos caras, porque cambia, pero Israel, si bien es cierto hermano, Israel también tiene años nuevos, así que, de alguna manera es, yo creo que todos ustedes habrán estado en familia, orando, y con cena o sin cena, pero yo creo que todos tuvimos un tiempo de haber estado con el Eterno. entregar, entregar lo que venía, nosotros en ningún momento nos dijimos felices años, felicidades, no, al contrario, nosotros oramos, nadie se dio abrazos, todos nos deseamos bendiciones, mi hijo me dijo, no sé lo que va a traer el 2021, pero lo único que sé, que el Señor prometió que iba a estar con nosotros, esa debe ser nuestra esperanza, y con eso nosotros nos tenemos que quedar, amén. Bueno, nos hemos reunido en honor a, hemos querido, no es cierto, celebrar el primer Shabbat de este año, como decíamos, acá tenemos el pancito, estoy solita, les cuento nomás, el pastor tuvo que salir, algo personal, algo medio urgente, de haber sabido, lo habíamos hecho a las 8 de la noche, una hora atrás, y hoy se podía estar el pastor, pero lastimosamente fue algo que se presentó, no, el pastor no está enfermo, nada, 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 para nada, no se vayan a preocupar, por favor, solamente tuvo que salir, y eso, así que vamos, no tengo acá para cantar, lastimosamente no tengo el otro celular, estoy saliendo por mi celular, por eso nomás no podemos, en esta hora, poder a lo mejor alabar al Eterno, pero lo importante es que ahí donde usted está, sabemos que hay un corazón, siempre hay un corazón dispuesto, ¿no es cierto?, a poder entrar en la presencia de él, un corazón dispuesto a ser transformado a través de este tiempo, de este Shabbat, y en este tiempo tan especial en que nosotros nos unimos, unimos nuestro corazón, ¿para qué?, para adorarlo a él, y esta manera es una de las mejores maneras de poder adorar al Eterno, amén. Voy a ver si me esperan un segundito. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por los cariños, por los saludos. Les saludo ahí a mis papitos que veo que están conectados, mandando corazones. Está mi hermano también conectado. Bendición a todos los hermanos desde Chile, de Argentina, de todos los países. Hermanito, tengo una noticia que darle. Tengo una noticia muy importante que darle. Bueno, tengo una noticia que darle, hermanito, que a partir del próximo viernes, el próximo viernes, les cuento. Las reuniones van a ser, el Shabbat va a ser en vivo desde nuestra congregación. A ver, ahí parece que estoy viendo algo que me va a servir. Ahí está. Con mi ojito, con mi ojito, mi David, vamos a ver si vamos a poder cantar algo, aunque sea una alabanza al eterno. A partir del próximo viernes, les cuento, no vamos a estar en vivo los sábados, vamos a estar en vivo los viernes, saliendo desde la congregación. A partir del próximo viernes 8, vamos a celebrar el Shabbat junto con todos los hermanos de acá en Paraguay, del Ministerio Familiar Teshuvah. Así que, para que ustedes sepan, el próximo sábado ya no vamos a estar en vivo. Ahora vamos a estar en vivo los viernes. Las reuniones van a ser el Shabbat, más que nada la celebración del Shabbat, van a ser desde la iglesia. Ya expliqué ya por qué el pastor no está. Amén. El pastor no está, no va a llegar, tuvo que salir por algo urgente, personal, hermano. No se preocupe porque el pastor está bien, no está enfermo ni nada. Pero como todo buen soldado, hay que estar preparado. Así que, juntamente, así mismo, así mismo, así mismo, hermanitos, vamos a estar, como dice la hermana Navadilla, compartiendo todo lo, junto con los hermanos de Paraguay. Así que nosotros vamos a estar en vivo, celebrando los Shabbat, desde la congregación, a partir del próximo viernes. Ya no vamos a salir de acá, desde la casa, desde el living de nuestra casa. Y los sábados, nos vamos a estar transmitiendo, ¿ok? Hermanos, para que no nos esperen ya, los sábados, vamos a estar el día viernes, con la celebración del Shabbat en vivo. Así que, bueno, quisiera saber, de qué país nos saludan, desde Chile, hay muchos hermanos chilenos. Basta con que una vez, hermano, por ejemplo, ahí el hermano Claudio, ya pone muchas veces una mano, una mano, una mano. Y eso ya da lugar a que, yo creo que, no sé por qué se pegan los comentarios, ya me gustaría, por ejemplo, que el hermano Claudio Ramírez, una vez nomás, mande un corazón, o la manito, porque ya no deja leer los mensajes que vienen a continuación. Amén. Fue un año de gran bendición. Amén. Amén, Marianela Godoy. ¿Viste? Hermano, eso es lo importante, saber agradecer. Desde Perú, desde Colombia, Boston, desde Chile, bien, mi Chile querido, desde Los Ángeles, California, desde Estados Unidos, muchas bendiciones, desde Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Argentina, desde Chile, amado, dice, muchas, pero muchas bendiciones. bien, a ver, aquí, voy a ver, si podemos, si podemos entrar en YouTube, están llegando todos los mensajes, lastimosamente, al factor de, de su table, quiero ver si podemos, podemos cantar, alguna alabanza, no, 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 Acá le pedí a Yancito que me ayudara, pero no me entendió él. Yo quería que me trajera ya, con las canciones lindas, de YouTube, que apareció por primera vez, cuéntale yo tú, acá, hijito, no me entendió, Yancito, lo que yo le pedí, a ver, si me tienen un poquito, de paciencia, ahí vamos a ver, si nos podemos conectar desde Perú, buenas noches, Panamá, Chabachalón, Venezuela, hermana Susana Ramírez, amén, Dios tenga misericordia, amén, así, es, dale volumen, ya sí, bien, vamos a ver acá, si podemos cantar, en el, ay, y alegría, vamos cantando, a la bala rey, gracias, por su gran amor, cuando estábamos cantando, Yancito, a ver, Dios, ay, sube el volumen, el volumen, ponte, los estéreos, por ejemplo, entonces, una forma, no sé si se puede escuchar, hermanito, si me dicen, agradecido estoy, no, parece que no vamos a poder cantar hoy, no sé si se escucha, la verdad que, esta parte, no la manejamos, a ver, les pido mil disculpas, pero no, yo traté de intentar, y alegría, canten al Señor, de corazón, ahora sí, vamos elevando, y todos, demos gracias, por su gran amor, por él, que bueno es, canten, canten alabanza, canten alabanza, al rey, porque has sido fiel, por cuanto el Señor fue el fiel, y mi bendición, canten alabanza, canten alabanza, al rey, porque has sido fiel, por cuanto fue el fiel, y mi bendición, cambiaste, mi lamento, en danza, mi Señor, tan grande amor, recibe, toda gloria, hoy mi salvador, el bueno es, canten, canten alabanza, canten alabanza, al rey, el rey, canten alabanza, canten alabanza, al rey, porque has sido fiel, por cuanto el Señor, y mi bendición, canten alabanza, canten alabanza, al rey, por cuanto el Señor, canten alabanza, canten alabanza, al rey, por cuanto el Señor, porque has sido fiel, canten alabanza, y mi bendición, canten alabanza, canten alabanza, canten alabanza, canten alabanza, canten alabanza, al rey, canten alabanza, canten alabanza, canten alabanza, al rey, canten alabanza, canten alabanza, el rey porque has sido fiel y mi bendición Amén Él ha sido nuestra alabanza, amén y nuestra bendición ¿Cuánto en este año queremos responder a Él? ¿Cuánto dice el Padre Señor? En casa de mi Padre yo me fui en mi orgullo y necedad el mal y el pecado me alcanzó porque yo me alejé de Ti Señor Señor por eso decido volver a los brazos del Padre porque yo sin Tu presencia muero Señor hoy vuelvo a Ti hoy vuelvo a Ti humillado Señor mi corazón entrego todo a Ti Señor hoy vuelvo a Ti a Tus brazos a Tus brazos de amor porque allí seguro yo estaré yo estaré yo estaré yo estaré yo estaré a Tus brazos a Tus brazos a Tus brazos No en el año 9. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ayer, ayer no había paz porque he criado bancario con muchos malditos. No le puedo ir a decir, yo soy israelita, así que usted me tiene que atender hoy. Quiero decirle algo, hermano. Una cosa es llevar el calitario para las fiestas del eterno. Y otra es entender que estamos en este mundo y el mundo se ríe. Y hemos terminado un ciclo. Acá, si me pregunto yo, acá, si Israel no tiene también años nuevos y no hay dieta y no hay comida en el calendario, claro, hermano, que tenemos el calendario israelita, por supuesto, y celebramos todas las fiestas del eterno. Pero aquí estamos en el calendario recto hermano, queramos o no la cruz a mente. Y también tengo que respetar las leyes que están acá. Porque aunque ayer en Israel cambia común y corriente, acá que esto es Paraguay no lo era. Y yo no le puedo ir a decir al señor del supermercado que cerró a las 5 de la tarde, señor, no, porque yo soy israelita y yo quiero comprar. Hermanos, por favor, un poco también de entender la cosa que se llama Israel en la fe y otra que estamos en este mundo. No sé si me explico, no es mi intención polemizar ni nada, pero acá si usted hoy día en su trabajo puede ir con hoy, yo soy israelita, como hoy día yo vengo a trabajar. No, hermano, yo había ocasi en todo el mundo, excepto los países de Ara, que tampoco celebran la Navidad en esta fiesta. ¿Ok? Amén. Quería nomás hacer esa aclaración. Amén. Gusto también para mí verlo después de mucho, que está muy fuerte la música y se escucha poco. Bueno, lo que yo estaba tratando de explicar era lo siguiente, que alguien puso que estamos en el calendario, estamos en el año décimo, o sea, no estamos en año nuevo. ¿Ok? No sé. Ahí, ahí ahora sí. No estamos en el año nuevo y claro, hermano, claro que no estamos en el año nuevo, en el calendario hebreo, pero resulta que yo quiera o no, ayer, por ejemplo, acá en el supermercado se fueron a las 5 de la tarde y yo no le pude ir a decir al señor del supermercado que yo soy Israel, por lo tanto me tienen que atender. Ni pude ir al banco porque no le pude decir yo soy Israel y hoy día tienen que abrirme. ¿Por qué? Porque el 31 es feriado bancario. Aquí en Chile, no sé en otros países donde usted está. Entonces, hermanito, por favor, tenemos que también entender que el calendario que tiene Israel, lo tiene Israel nada más. y acaso el resto de todas las cientos de naciones que hay, no era ayer un término de un ciclo, llámelo ciclo, no le llame año nuevo por último, hermano, pero entiéndame, hay gente que ya se va al extremo ya. No sé si me estoy explicando, entendemos que somos israeles en la fe, pero estamos en este mundo. ¿Acaso usted le dijo hoy a su jefe, no, yo soy israel, así que yo hoy día voy a trabajar? No, la gran mayoría está todo cerrado hoy, al menos acá en Paraguay no hay nada, ahora con la pandemia con mayor razón. Amén, quiero nomás hacer esas aclaraciones porque es importante, hermano, también que entendamos eso, que de repente nos vamos, nosotros pasamos de un extremo al otro extremo y ya nos volvemos extremistas, ¿ok? tenemos que tener cuidado, repito, con eso. Amén. Gracias, Nicolás, por entender, gracias, hermano, por entendernos que, claro, que espectacular que gracias a la misericordia del Eterno hoy estamos en las raíces hebreas y entendemos más cosas, pero estamos en un calendario greco-romano, nos guste o no nos guste, lastimosamente. y estamos diciendo que hemos cerrado un ciclo, yo no le estoy diciendo feliz año nuevo, abrazo, feliz año nuevo, hermano, al contrario, de feliz no creo que tenga mucho, mejor me quedo con la misericordia del Eterno, con eso es lo que me quiero quedar, muchas, muchas bendiciones. Como decían nuestros rabinos, ¿por qué celebramos solamente los cumpleaños, no celebramos cada día? cada día, por ejemplo, un día más de vida, ¿por qué celebramos un año más de vida y no celebramos por ejemplo cada día que el Eterno nos regala nuevas misericordias? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar una alabanza más para entrar en la celebración del Shabbat mientras los hermanitos van estrando. ¿Cuánto alegría más y más presencia? Tu presencia busco más y más ¿Cuánto busca más y más? Hoy me rindo a tu voluntad hoy mi vida entrego a ti Señor purificame Yahweh tu promesa fiel te esperaré y tu palabra me levantará fuego santo necesito Rey haz caer tu lluvia en mí lléname con tu poder lléname con tu amor como ríos de agua viva fluyendo en mi interior lléname con tu poder lléname con tu amor como ríos de agua viva fluyendo en mi interior lléname con tu promesa fiel esperaré Y tu palabra me levantará Fuego santo necesito re Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Como agua al desierto Así mi alma te anula Cada día más un mar Y cuando pase por el fuego Y por las aguas en tus brazos De amor me sostendrás Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Huyendo en mi interior Lléname con tu poder El lléname con tu poder Que el Señor nos llene en este tiempo con su amor, que su amor, que sea su palabra la que nos liberte, porque ella es, dice Yeshua, conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Esto es Yeshua, Él es la verdad, Él es la palabra, la membra, Él es el davar, por eso que dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, y nos preparamos, hermanita, para el encendido de las velas, el Shabbat, para dar inicio a este Shabbat, amén. Que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones a todos los que están entrando, desearles lo mejor del Eterno. Amén. Bien, y vamos a hacer el laberajot, vamos a dar la bendición, para dar el encendidito de las velas, y si las hermanitas están preparadas, le vamos a decir al Eterno, Baruch ata Adonai, el Elogeno Melech Aulah, lealdid nel shem Shabbat. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del Universo, que nos bendices con el Eterno. Vamos a hacer luz a las naciones. Amén. Así que ahí, dejamos nuestras velitas. Y mientras nos preparamos para dar la laberajot, la bendición del pan, solo que tengo un pan demasiado grande para mí solita, y le vamos a decir ahí al eterno y puede partir usted el pancito ahí donde usted está en casa acá voy a partirlo como estoy solita me es más difícil ir para acá y para allá acá está el pancito la sal está en el pan ya no la atraque, no se preocupe no lo haga tan místico la sal la puse en el pan así que tranquilo mientras el pan tenga sal no hay problema, usted si tiene la sal póngale la sal los judíos les cuento, los judíos no esparcen los mesiánicos la sal sobre el pan como lo hacemos nosotros, ellos ponen el salero ahí como un recordatorio nunca falta el pan ok no se preocupe, póngale usted la sal nomás en su casa hermano yo estoy saliendo en vivo aquí así que yo no, me tengo que amoldear a lo que tengo acá bien, y vamos a dar la bendición por el vino amén por el vino que representa lo cierto representa la sangre de nuestro Yeshua Amashia y le vamos a decir al eterno Baruch Atadonai El Eugenio Melech Aolan Boré Peri Agafi bendito eres tú Yahweh Rey del Universo que nos bendice con el jugo de la vida y puede usted tomar ahí el vino este está hervido les cuento solamente en la fiesta de Pesach se come la matzah que es el pan sin levadura todos los Shabbat el pan tiene levadura ok no es sin levadura solamente en la fiesta de Pesach ¿por qué? porque también celebramos la fiesta de donde sacamos toda la levadura de nuestra casa por 7 días amén entonces una vez que hemos dado la bendición por el pan por el vino usted lo puede compartir yo he hervido hoy el vino este vino no tiene nada de alcohol tiene clavo de olor tiene canela porque se me acabó yo uso jugo puro extracto de uva natural no yo no consumo nada de alcohol por tema gástrico nunca tampoco me gustaba un chaparente nada de alcohol pero este está muy rico y está endulzado con edulcorante amén por eso que voy a servirme un poquito más porque hirvió y el alcohol me salió la llama pero asisté una llama como dirían los paraguayos asisté de grande la llama de él dice yo vata vilar yo primera vez y comí pan pita y agua bueno amén bendiciones igual igual no se preocupen hermano tranquilo con lo que usted tenga en la simpleza porque el eterno lo que ve es el corazón amén y claro claro nosotros lo hacemos solamente en un recordatorio así como usted hermano Gabriel lo más probable que en su iglesia celebre a la santa cena una vez al mes déjeme que yo celebre el chabat todos los viernes pero la salvación de quien viene de los judíos Yeshua era judío de la tribu de judá amén estoy muy de acuerdo con usted no son ritos hermano por favor lea la biblia lea los mandamientos es el cuarto mandamiento hermano no es un rito yo no soy ninguna bruja ni payasera ni curandera no es un ritual esto es lo más sagrado que le ha mantenido al pueblo de Israel hasta hoy la celebración del Shabbat amén amén no me venga usted a mí querer enseñar por favor que yo estoy haciendo un ritual aquí como ya estaba haciendo un ritual me da hasta un poco de risa amén bien ahora vamos a orar como lo hacemos siempre oramos el esposo ora por la esposa la esposa por el esposo los padres oran por los hijos amén por eso que el Shabbat es en familia amén 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 así es con temor eso es lo importante la disposición del corazón amén así que vamos a orar y ahí donde usted está puede orar con con entera libertad y vamos a hacer una sola oración vamos a orar por los esposos también vamos a orar por las esposas ya que el pastor no está por cosas personales no está presente entonces va a faltar la oración de él así que vamos a orar juntos amén le decimos bendito y santo de Israel en esta hora padre estamos delante de tu presencia agradeciendo tu fidelidad gracias por que tú has sido fiel como lo cantábamos hace un ratito tu fidelidad en la que nos ha sostenido gracias padre por este año que en este calendario se acaba de ir hemos cumplido un ciclo es un ciclo nada más y te damos gracias porque estamos con vida con salud tal vez con dificultades como todo como como la gran mayoría de del planeta tierra fue afectado por esta pandemia dame esa pandemia exista no exista todos de alguna manera fuimos afectados por este tema padre te damos gracias por la familia en esta hora yo oro por cada esposo que está ahí conectado oro por mi esposo por el pastor para que tú bendiga lo fortalezca lo levante señor y cada día le sea dando más palabras señor dale cansancio a sus huesos señor cansado dale esperanza a esos sueños que él tiene y quiere realizar y bendigo su vida como esposa y también bendigo señor la vida de mi padre que está conectado señor gracias te doy por él gracias por su vida por su ejemplo como yo escribía hoy en mi facebook gracias gracias por el legado que nos ha dejado y que un día cuando parta tal vez de este mundo si es que tú no vienes antes nos va a dejar a sus nietos y a sus bisnietos el único bisnieto a Yancito gracias te doy por él gracias por la sanidad que has hecho en su vida que he mejorado por él muchos hermanos del programa también han estado adorando por él gracias señor manténlo sanito y darle los años de vida hasta que tú así lo decidas si por mí fuera que nunca me falte pero no es mi voluntad sino la tuya ahora oramos por todas las esposas señor que están conectadas oramos por todas aquellas mamás las mamás solteras las mamás que se han divorciado que los esposos las han dejado esas mamitas que todos los días luchan solas las que están acompañadas las que tienen a un compañero a su lado que las levanta que las fortalece también oramos en esta hora por cada una de ellas oro en forma especial por mi madre que también está conectada gracias te damos por ella gracias como le decía ayer mi esposo gracias Lelita porque si hoy disfrutamos de las bendiciones han sido sus oraciones gracias porque ellos cada día nos tienen en sus oraciones a todos a todos sus tres hijos gracias te doy por ella una mujer ejemplar limpia impecable en su casa hermosa gracias te doy señor por el ejemplo que ella siempre me dio fiel a mi papá su único único amor en su vida el único hombre que ella tuvo en su vida hasta ahora el único gracias te doy porque esos esos son valores son tesoros que no tal vez cualquiera los puede disfrutar gracias te doy por ella y a través de ella bendigo la vida de todas las hermanas que están desde la más jovencita hasta la más anciana que está conectada señor bendice la vida de esas mujeres virtuosas que están hoy conectadas señor bendícela las que luchan solitas renueva sus fuerzas en esta hora padre abacador tú que eres nuestro papá nuestro creador tú que nos conoces mejor que nadie a ti no te podemos negar nada ni ocultar nada padre ahora oramos por nuestros hijos por nuestra descendencia como siempre digo el único legado que le quiero dejar a mi nieto es que el día de mañana diga que fui una mujer de fe que le creí a Dios que le creí contra toda adversidad contra toda prueba contra toda oposición pudimos seguir adelante y gracias porque ese es el legado que le quiero dejar a mi hijo a mi nieto señor que podamos entender que no estamos llamados a ser los super padres sino que estamos llamados a ser padres de corazón madres de corazón que sintamos lo que que sepamos lo que nuestros hijos están viviendo sintiendo pasando ser amigos también de ellos no olvidarnos que primero somos padres somos madres pero también ser amigos de ellos que ellos puedan encontrar en nosotros un refugio que no busquen en la droga en sus amigos lo que no encuentran en el hogar padre oro por cada hijo de cada hermano que está conectado en esta hora que tu bendición le alcance guárdalo de toda droga vicio guárdalo de toda mujer perversa de todo hombre perverso guárdalo señor guárdalo pequeñito guárdalo llancito oro por llancito señor dale sabiduría inteligencia para que él pueda discernir entre lo bueno y lo malo entre lo santo y lo profano gracias por mi hijo Jonathan bendice la vida señor dale fuerza porque cada día tiene que estar ahí enfrentando su trabajo con desafíos delicados señor que es la profesión que él eligió señor gracias te doy por él un ejemplo gracias por señor nuestra hija del corazón nos sentimos orgullosos como ayer le decíamos a ella gracias por la la esposa idónea que le diste señor a nuestro hijo gracias por la Rebeca que era que le dio de beber agua a los camellos de nuestro hijo gracias te doy por eso gracias padre por la familia gracias por su hermano que está ahí conectado su familia respectiva gracias señor gracias por cada hermano del programa gracias por el cariño por cada mensaje por cada palabra por cada tarjetita por cada gesto por cada muestra de amor de cariño de afecto hacia nuestras personas hacia el pastor primeramente y hacia mi gracias te doy en esta hora porque eso no se compra ni se paga con todo el oro del mundo gracias te damos por todo lo que el año 2020 se llevó por lo que nos diste y por lo que no nos diste por las bendiciones y por las pruebas porque como dice tu palabra Yahweh es nuestro pastor y nada nos faltará y en ese nada va incluido nada o sea todo las bendiciones las alegrías y también las pruebas las tristezas las lágrimas los desafíos nada es nada lo bueno y lo malo el tema es que solo queremos las bendiciones queremos las pruebas nadie quiere ser probado pero sabemos que ellas nos hacen crecer y nos enseñan gracias te damos y podemos decir todo obra para bien hasta aquí tú has sido la piedra de nuestra ayuda gracias bendito y santo de Israel en el nombre de Yeshua amén amén y amén bien que el eterno les bendiga yo voy a pagar las mejitas porque estamos en esta hora conectados y ahora vamos a dar inicio a a la paracha de esta semana que termina con el libro de este es la última paracha del libro de Génesis y vamos a ir en Génesis capítulo 47 y con esta para allá se da por término al primer libro de la Torá 47 versículo 28 y vivió se dice en español Bajigash en hebreo Bajigash que significa y vivió y vamos a leer ahí en Génesis 47 28 dice y vivió Jacob en la tierra de Mitrajim por 17 años Mitrajim es Egipto por 17 años y fueron los días de Jacob 147 años el tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte así que mandó a llamar a su hijo Joseph y le dijo si tú en verdad me amas por favor pon tu mano debajo de mi muslo y ejecutarás gracia y verdad hacia mí y no me sepultres en Mitrajim o sea en Egipto más bien cuando duerma con mis padres me llevarás fuera de Mitrajim fuera de Egipto y me sepultarás donde ellos están sepultados él respondió yo haré como tú has dicho y él dijo júramelo y él lo juró entonces Israel o sea Jacob se apoyó en Israel en la cabecera de su cama amén bien esta para allá tiene enseñanzas preciosas que es la última no la podemos leer todos los capítulos pero con esta para allá se da por término al libro de Génesis al libro de Bereshit que tiene enseñanzas hermosas hermano hermosas realmente amén acá vamos a ver y uno de los como comienza este versículo me encanta porque dice y vivió Jacob 147 años ahora él llegó a los 130 años en Egipto y ahí el eterno le regala le regala a él 17 años más que representan esos 17 años representan los 17 años que fue hasta la edad en que él vivió con su amado hijo José me explico José tenía 17 años cuando lo separan de su padre Jacob entonces los únicos 17 años que él había vivido con Jacob el eterno se los vuelve a regalar por eso es que él vivió 147 años y llega el tiempo de morir y le pide algo a su hijo no me sepulten en Egipto algo importantísimo hay un detalle muy importante porque él no quería quedar sino que llévame junto a quién a mis padres Abraham Isaac y Jacob allá era donde él tenía que estar amén él tenía que estar junto su huesito con los patriarcas con nuestro digamos quien fue dada las promesas que serían una nación incontable como la arena del mar como las estrellas del cielo y por eso le dice sácame de Egipto ahora estos últimos días que Jacob los está ya digamos para morir aquí hay un principio muy glorioso muy importante que debemos rescatar que todo israelita cuida cuida ojo cuida de sus padres en la vejez a diferencia de nuestra cultura que nos mandamos donde en un asilo de ancianos ahora porque creen ustedes que ellos cuidan tanto la vejez de sus padres porque es el primer mandamiento con promesa quieres ser bendecido está en tu mano la bendición honra a tu padre y a tu madre de ti depende que tú seas o no seas bendecido porque la bendición está en qué en honrar a tu padre y a tu madre para que para que tus días sean largos sobre la tierra para que puedas vivir con la bendición y con la misericordia del eterno y puedas gozar de una linda de un lindo vivir cuando digo lindo vivir no estoy diciendo sin problema sino que me refiero que puedas vivir con el shalom del eterno está en tus manos si tú quieres que tus días sea largo sobre la tierra honra a tu padre y a tu madre y ahí tengo de ejemplo a mi mamá mi mamá dice no le cerré los ojos a mi mamá cuando murió porque ella estaba en el hospital realmente mi madre es un ejemplo como le cuidó a su mamá a tal punto que cuando mi abuelita falleció todos venían a darle al pesa ya la primera que buscaban era mi mamá porque para nosotros era sagrado era sagrado cuidarle a ella ir a verla visitarla en los cumpleaños en las fiestas especiales nosotros sí o sí nos pasamos de repente a nosotros ya no nos gustaba como jóvenes antes cuando todavía estábamos en la cultura evangélica por así decir y celebrábamos la navidad ya teníamos que partir todos los 25 a pasarlo con nuestra abuelita materna y eso fue hasta que ella murió porque ella murió antes que yo me casara pero le conoció a mi esposo ella le conoció al pastor José él la quería mucho a ella lloró cuando ella murió entonces mi mamá porque ha gozado de larga vida ahí está y no quiero entrar en polémica porque puede que alguno de mis familiares me vean y no quiero entrar en polémica pero hermano esa es una tremenda bendición y en la cultura hebrea esto es un mandamiento que ellos lo tienen clarito como el agua por eso es que para él este tiempo en que él se se queda ¿no es cierto? su padre viviendo con él estos 17 años fueron 17 años que el eterno le regala y José se lo trae a su padre con toda su familia y con todo el pueblo de Israel que estaba ahí en Egipto ¿amén? ahora no es casualidad decíamos que los mismos 17 años que el eterno le regala estos 17 años están relacionados justamente con la resurrección pero son temas hermano Cristian Alejandro que no los puedo tocar en esta para allá son temas muy profundos porque este es un grupo muy heterogéneo no es un grupo homogéneo aquí entran de todo entran evangélicos católicos ateos protestantes de todo entran acá y es un tema muy complejo es un tema delicado pero tiene que ver tienes toda la razón del mundo tiene que ver esta para allá tiene que ver mucho con la resurrección pero hoy no voy a hablar de ese tema porque entiendo que no estamos todos preparados para poder entenderlo y hermano les pido disculpas y no lo estoy tratando a usted de ignorante para nada sino que usted se dio cuenta de en arte alguien dijo tanta como es la palabra se me olvidó ya cuando la salvación viene de Jesucristo ahí usted se da cuenta como no todos están preparados para entender lo que nosotros hacemos acá los días viernes amén bien entonces estos 17 años que él logra pasar con su padre y con sus hermanos es que ojo que le habían vendido por tema de tiempo no pude pasar a para allá de José cuando se recuenta con su hermano que es pero una de las para allá que a mí en lo personal me hace llorar pero tal vez se puede dar igual en cualquier otro momento no importa el orden como en matemática decíamos el orden no altera el factor el factor de los productos ya se me olvidó este principio matemático pero lo importante es que en cualquier momento podemos compartir la para allá cuando José se revela a sus hermanos y le muestra la señal y se da a conocer como esa es una de las para allá que a mí en lo personal me hace llorar pero ya pasó hace una semana así que bien este es un mandamiento ¿no es cierto? decíamos que realmente tiene una importancia tremenda para nosotros no es gran cosa hermano despreciar a tus padres ojo ojo y esto va para todos los hijos ingratos que están ahí conectados que nunca hay una llamada telefónica yo le llamo a mi papá estamos lejos yo están en Chile yo estoy acá en Paraguay el orden de los factores no altera el producto gracias preciosa Rosa eso era lo que yo quería decir así que en cualquier momento les podemos pasar la para allá para los hermanitos nuevos que no la conocen la para allá cuando José se revela delante de sus hermanos que está ligado con toda la vida de nuestra Yeshua Mashiach por eso que es una para allá hermosa les prometo que se las voy a dar en cualquier momento no se preocupen eso queda pendiente ya gracias hermana preciosa entonces hermano a todos esos que están ahí conectados los que me están escuchando que me van a escuchar en otro día y que saben que son hijos ingratos que no hay una llamada telefónica que las esposas les prohíben llamar a su padre que se casan y le quitan al hijo que gracias al eterno no fue mi caso porque yo fue todo lo contrario yo gané una hija nunca mi nuera jamás jamás me separó de mi hijo yo al contrario yo gané una hija no perdí un hijo tenemos que tener cuidado hermanita que me estás escuchando tú que has separado a tu esposo de sus padres déjame decirte que un día vas a tener que rendir cuenta delante de ellos esposo que le has separado a tu esposa de sus padres que les prohíbe que les llame que les visite un día vas a tener que rendir cuenta no podemos llamarnos hijos del eterno si nosotros tenemos abandonados nuestros padres hermanos entendemos algo el amor al prójimo comienza por mi casa por mi familia honrando a mi padre si ellos ya durmieron como muchos me están diciendo bueno amén y usted cumplió si usted tiene su conciencia pero más que tranquila uff quédese pero más que feliz de haber cumplido con ellos amén más allá de que ellos hayan sido padres ingratos porque ahora lastimosamente nos acabamos de enterar hace dos días de la triste y lamentable y horrorosa noticia que Argentina legalizó el aborto yo me pregunto yo me pregunto ¿será que puede haber una ley donde los los hijos puedan abortar a los padres que les tocó por la ingratitud por la falta de amor ¿no será que también entonces se tendría que hacer una ley para todos aquellos padres ingratos que han abandonado a sus hijos porque si hermano lo que se acaba de aprobar es pero al eterno le ha ofendido hermano yo no quisiera me van a perdonar todos los hermanos argentinos que están conectados pero yo no quisiera hermano estar en los zapatos de Argentina porque así van a venir los juicios porque hermano no se puede derramar una sangre inocente un aborto es lo peor hermano todas aquellas mujeres feministas que estaban diciendo es que yo decido en mi cuerpo y si tú quieres decidir sácate el útero esa es una una decisión que tú yo decido sacarme el útero para no tener hijo no poder procrear eso es decidir por mi cuerpo pero abortar está siendo madre de un hijo muerto como aquella historia que se cuenta que no sé si es real si es verdadera no sé si es historia pero aquella mujer que va y se presenta ante el médico para hacerle un aborto quería abortar y el doctor le pregunta si tiene más hijos y a él se tengo uno de cuatro años y el doctor le dice ¿y por qué no matamos al de cuatro años? total ya vivió cuatro años y le damos la oportunidad a este que viva y salta la mujer y dice no doctor ¿cómo va a ser eso? eso es un crimen ¿cómo voy a matarle a mi hijo de cuatro años? y lo que están haciendo o queriendo hacer ¿no es acaso un crimen? ahí les dejo nomás hermano signo de pregunta como esa carita de los emoji así que pon una carita de pregunta hermano es un crimen porque el rey David dijo mi embrión vieron tus ojos cuando no era nada cuando éramos microscópicos cuando éramos más pequeñitos que un que una que un granito de arena ya éramos vida y si el eterno lo quiso así hermano era porque él quería que naciéramos entonces hermano como papá ¿será que estamos haciendo bien las cosas? ¿será que muchos hijos querrán también divorciarse de padres ingratos padres crueles padres castigadores padres violentos padres abusadores? porque la biblia dice padre no provoquéis a ir a vuestros hijos que es re fácil a los hijos darle con todo con todo honra a tu papá honra a tu mamá honra a tu papá pero hermano y también cuántos padres hay que abandonan sus hijos cuántos de ustedes que estarán ahí no conocieron sus padres porque su papá se fue su mamá quedó solita y a usted le sacó adelante entonces hermano por eso que esta palabra es profunda porque para un para un israelita este mandamiento este quinto mandamiento para ello es sagrado honra a tu padre entonces con este con este honrar a mi padre y a mi madre que logro yo logro que a mi me vaya bien y que mis días sean largos sobre la tierra soy yo no la que gano hermano cuando fue la última vez que le hiciste un regalo a tu padre cuando fue la última vez que la llamaste lo llamaste o le dijiste madre biológica me regaló de 20 días ahí está la hermana Cecilia del Canto ven lo que estoy hablando yo no estoy hablando nada del otro mundo ni extraterrestre ahí hay una persona que fue abandonada por su madre biológica dicen que ni los animalitos abandonan su cría entonces hermano tenemos que aprender a ser mejores mejores personas mejores humanos entregarle valores a nuestros hijos a nuestras hijas porque el mundo hermano ya no da más cuando fue la última vez que le dijiste a tu papá a tu mamá que le amaba cuando se lo dijiste cuando le llamaste le dijiste mamá te amo papá te amo yo le dije hoy cuando hablé con ellos me despedí esta mañana media mañana chao mamita le amo mucho papito le amo mucho y así porque estamos lejos y la única manera de conectarnos ahora nos han separado ahora ya estoy mea ya como diríamos los chilenos mea frita porque si quiero viajar me tengo que poner la vacuna y en ese tema yo no voy a entrar hermano bien más hermano con ese tema pídale usted al eterno que le revele no le pida al pastor cubillo pastor y usted se va a poner o no se va a poner hermano usted puede hablar con el eterno eso es algo personal yo a nadie le voy a decir si me voy o no me voy a poner eso es algo mío y del eterno porque tengo que preguntarle yo a fulano será porque yo no me arriesgo claro quiero darle toda la responsabilidad a él yo le dije a mi esposo en estos días tú no te limites a decirle a nadie sí o no cada uno cada uno puede preguntarle al eterno cada uno tiene discernimiento para decirle ahí está Cecilia del Canto es personal usted tiene que informarse de cuántas clases de lo que hay de lo que no hay no quiero decir el nombre para que no me vayan a bloquear de lo que hay de lo que no hay pero hermano por qué preguntarle al pastor ya lo tienen pero hermano tapado de pregunta pastor y tanto me pongo no me pongo pastor y aquí ya ya me obligan no me obligan y estoy trabajando hermano usted tiene que ver hay gente que está tan equivocado que así se ha llevado esto a la marca de la bestia no es que se van a apocalipsis porque no voy a poder con pan y vender hermano es que nosotros no estamos adorando a ninguna bestia por favor entiéndalo la Biblia en apocalipsis es claro el que se deja marcar y adorar a la bestia que yo sepa yo no estoy adorando a nadie al único que adoro es al Santo y Bendito de Israel es su decisión personal aprenda a decidir por sí solo aprenda usted a tomar su decisión hable usted con el Ruach a Kadosh pídale usted que le rebele no le cargue todo a mi pobre marido por favor te lo pido por favor porque ni yo le preguntaría a él uy que me decís tú me pongo no me pongo no hermano es personal es personal nuestra vida y nuestra salvación es personal usted puede buscar información usted puede buscar un consejo pero el otro día alguien dijo voy a entrar aquí en el programa para puro saber si el cubillo este se va a poner o no se va a poner justo después en Youtube a él le bloquearon y pasó todo lo que usted conoce ¿eh? hermano usted tiene que tener una relación con él no sé si me estoy explicando o no me estoy explicando porque va a ser que no le gustó mucho a mucho porque el otro día le dijo a mi hijo hijos de ahí estoy desesperado los hermanos me escriben me mandan mensajes Youtube Messenger en mi página en Whatsapp pastor pastor y que hago pastor soy enfermero pastor soy mi hermano es de la locomoción colectiva y uno de los primeros que va a estar cuando sea obligatorio se tiene que poner supuestamente porque él es chofer y está expuesto me pongo no me pongo soy aquí hermano hermano espero me comprenda yo entiendo que usted tiene un mínimo usted tiene una relación así que usted conversa con su esposo y con su esposa ¿por qué no conversa con el señor? y le pregunta a él ahí está claro toda esta vida es personal mi relación con el eterno es personal no me voy a salvar porque sea la esposa del pastor tampoco no no hermano amén ahora acá hay una petición 4729 y le da una prioridad en Bereshit versículo 29 el tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte o sea Jacob ya estaba por morir así que mandó a llamar a su hijo y le dijo si tú en verdad me amas por favor pon tu mano debajo de mi muslo y ejecutarás gracia y verdad hacia mí y no me sepultarás en Egipto aquí hay tres cosas bien notables que nosotros vemos amén primero mantener la vista ojo donde está hoy más que nunca esta para allá viene a nuestros tiempos segundo cuidar de no lastimar ojo ojo tenemos que tener cuidado cuidado hermano en este tiempo ser prudente aquí él le dice no me sepultes acá no me dejes acá pero júrame lo que me vas a hacer yo amo Egipto estoy agradecido de Faraón 17 años Faraón me estuvo viviendo con toda mi descendencia estoy súper agradecido pero no me dejes pero no me dejes acá porque yo no pertenezco acá tercero confirma la prioridad de que se debía mantener vigente que la sepultura con los patriarcas o sea aquí le pide algo pon la mano sobre mi muslo y aquí hermano viene una revelación cuánto están preparados para recibir por eso que la vida de José es figura y tipo total de nuestro Yeshua Mashiach total muy bien Marisol nuestra responsabilidad los sabios dicen que se refiere a poner la mano debajo de la circuncisión que él se había hecho de Jacob ahí tenía que estar la mano como que como un acto donde las dos partes se comprometían a cumplir lo que se estaba acordando por eso hermano la circuncisión comentábamos en estos días con el pastor y hablábamos mucho de este tema la circuncisión es muy profunda hermano no es tan solamente cortarse el prepucio del varón al octavo día o cuando el varón que no 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 hermano tiene que ver con muchísimas cosas de hecho cuando José se le muestra a sus hermanos la única como iban a saber ello hermano usted entienda que cuando los hermanos vienen de José José era un egipcio por donde usted lo mirara todas sus vestimentas su atuendo su maquillaje su lo que él tenía en su cabeza puesto sus ropas todas eran egipcias ellos lo dejaron a los 17 años habían pasado 30 años cómo poder saber que él era realmente José al que ellos habían vendido si hubo era un jovencito y ahora era un adulto convertido en padre ya cuál era la única marca cuál era la única señal que él le muestra por qué creen ustedes que él le hace salir a todos del palacio que lo ha hecho a todos los egipcios salgan todos afuera y él se queda solo con sus hermanos por qué porque le mostró la circuncisión y le dijo miren no soy egipcio soy hebreo hermano y eso es un acto al final José terminó humillándose porque es la parte más íntima de un hombre en la parte donde nadie tiene por qué ver esa parte nadie si él es casado solamente su esposa nadie es una de las partes más íntimas del varón y él tuvo que más encima rebajarse después de todo lo que los hermanos le habían hecho lo habían vendido le habían negado el haberse criado con su padre le mintieron le pescaron la túnica mataron a un animal ensangrentaron la túnica para que decirle al padre mira un animal lo desgoyó lo desgarró lo mató hermano después de todo lo que le hicieron todo el daño que le hicieron él más encima se rebaja a decirle miren yo soy José hermano es que solamente tiene que haber sido José nomás el que podía haber hecho eso entonces hermano entender esto por eso les digo esta para allá es importantísima ¿por qué? porque la circuncisión para un israelita tiene que ver no es solamente por el tema de la intimidad con la esposa por las enfermedades con Tai no hermano tiene que ver si realmente un día estudiáramos lo que es la circuncisión ahora claro hermano ¿qué vino Yeshua a decir? no es que no sirve la circuncisión externa lógico claro porque refácil circuncidarse y seguir siendo el peor de los pecadores no hermano ¿qué dijo Yeshua? el prepucio ¿de qué? del corazón ahí está ahí está el cambio esa es la verdadera circuncisión ahora obvio con Yeshua esto cambia en sí por eso es que nuestro Rabi Shaul dice el que llegó el circunciso ¿qué es el circunciso? el que está circuncidado sigue circuncidado y bueno y no voy a entrar en ese tema hermano porque no es el tema solamente lo fuerte que es el juramento que tenía que hacerle José con su padre o sea era un juramento pero muy grande que las dos partes estaban aceptando te prometo ahora hermano pregunta ¿qué? ¿por qué insiste tanto Jacob una vez muerto no me deje en Egipto? hermano si una vez que uno se muere no sabe de nada pues te pueden pescar te pueden tirar te pueden meter en un hoyo te pueden como ahora pasó con el tema del supuesto coronavirus hermano una vez que uno se muere no sabe de nada no sabe si el hijo era de madera de roble si la cuestión era de lata si te pusieron en una bolsa porque no había plata si te hicieron en un hoyo de tierra si te pusieron en un nicho si te llevaron las flores más lindas hermano si una vez que estamos muertos no sabemos de nada pues ¿y por qué a él si le importa una vez que yo duerma no me dejes aquí? claro si una vez que yo digo hasta yo digo yo siempre le digo a Sarita Sarita mira si un día yo me muero todo esto es tuyo esto acá los otros vean regalen la ropa vean lo que van a dar si es que me muero antes porque yo no sé mañana yo me puedo morir yo no tengo la vida comprada yo no puedo decir no todavía estoy joven no 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 yo le digo esto lo dan esto lo regalen llévenlo a un hogar lleven aquí ven allá saquen todo usted todo esto es suyo y el resto todo tiene que dar yo siempre le digo a él Sarita me dice ¿por qué no me lo dais ahora en vida? siempre me dice lo mismo ¿me explico? hermano pero aquí a él si le está importando claro porque todo tiene una enseñanza en la Torah nada está puesto porque se le ocurrió nomás a Jacob decir oye una vez que yo me muera no me dejé aquí acuérdate acuérdate no hay un juramento de por medio y según los rabinos dicen que la mano de José fue en el muslo debajo de su circuncisión y eso era fuerte hermano o sea le está diciendo te lo prometo o sea así va a ser como tú dijiste no es así tan solo dar la palabra nomás no te prometo porque me llamo María Eugenia te prometo no hermano no no era nada así te prometo porque te prometo nomás entonces ya en el versículo 49 todo gira ya Jacob está por morir manda a buscar a José José viene le manda a buscar los nietos le va a los nietos hermano y aquí me quiero detener porque yo sé que esta parte de las dos casas la casa Israel y la casa Judá no la voy a tocar porque la hemos enseñado 50 mil veces porque es que realmente de donde nace la supuesta iglesia de allá de allá de cuando Jacob da la bendición sino que para ir terminando me quiero detener en algo pregunta ¿por qué Jacob fue bendecido? alcanzó el shalom alcanzó la paz y pudo morir en Egipto ¿qué representa Egipto? el mundo la vanidad todo lo relacionado con el con faraón que representa boca sucia el mundo todo lo mundanal todo lo mundanal pero resulta que en ese lugar Jacob recuperó lo que tanto amaba y aquí hay una tremenda enseñanza hermano año 21 20-21 hay supuesta vacuna incertidumbre que si es que si no es que si me pongo que no me pongo que si es la marca si es el anticristo si es la bestia que si no voy a poder comprar no voy a poder ay hermano y todas esas preguntas que hay déjame decirte en esta hora una palabra para tu vida en medio de todo este mundo con su sistema del estado profundo y llámese como se llame y toda la maldad hermano en medio de todo este sistema mundanal el eterno te dice en esta hora no te voy a dejar mi mano te va a sostener yo voy a estar contigo no vas a estar solo no tengas temor pero búscame a mí no busques al hombre búscame a mí dice el señor dirígete a mí alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro dijo el rey David mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra en medio de este sistema mundanal en medio de estos días como no es que estamos dando leyes de aborto matrimonio homosexuales legalizando todo en medio de esta oscuridad en medio de estos mundanos el eterno te dice yo no te voy a dejar yo te voy a bendecir mi mano estará sobre ti y tú y tu descendencia serán benditos ¿cuántos dicen amén? amén hermano hermano Jacob según los rabinos dicen que él cuando se entera que su hijo había muerto él prácticamente entró como en una depresión él se arruinó se acabó estaba más canoso a lo mejor ya no tenía que él amaba demasiado a José hermano ¿sí o no? cuando usted pasa un dolor cuando usted está en un luto acaso usted va se maquilla se pone las mejores ropas se pone las mejores atuendos y dice no hermano ¿qué es lo que te provoca el dolor? que tú te quedes que tú te deprimas automáticamente el dolor tu semblante baja tu semblante decae y todos hemos pasado por esto yo cuando tuve a mi hijo en el hospital cuando fue el accidente y estuve con mi hijo internada 42 días ustedes habrán visto mi cara hermano mi ojera eran así mi ojo estaban hundidos porque 42 días no dormí no había donde dormir me tiraba ahí en la cama de mi hijo ahí un pedacito porque no le podía ni mover la cama el pie estaba colgando con unas bolsas de peso y todavía no lo operaban tenía todas las fracturas todas las piernas rotas y hermano y hermano obvio que tu semblante decae si o no obvio entonces se cree que él estaba así pero hermano exactamente en Egipto la tierra donde ellos donde todos conocemos la historia representa todo lo mundano todo lo que es y usted lo hermano y todos los adjetivos calificativos que le queramos poner ahí él encuentra lo que le faltaba a su vida el amor de su hijo era lo único y es más es más en uno de los versículos le dice no pensaba verte ni me imaginaba verte y más encima te he vuelto a ver y he vuelto y más encima he conocido a dos de mis nietos que ahora ya no son tus hijos ahora son míos y ahí viene la casa de Efraín Efraín era el menor la bendición le tocaba a Manasé porque era el primogénito pero vino sobre Efraín y cuando Jacob está dando la bendición y cruza los brazos José le dice no, claro ya estaba cieguito estaba muriendo hermano sus ojitos ya estaban cerraditos entonces José atribuye que su su falta de visión hace que se equivoque pero ¿qué hace? no le dice Jacob hijo mío yo sé lo que hago porque este que es el menor será grande serán goyim ahí está será un pueblo de goyim o sea un pueblo de gentiles que serán bendecidos y vendrán a ser parte de esta nación y ahí es lo que se conoce como la iglesia que la gente cree que nace cuando Yeshua muere y él se va para el cielo supuestamente después de 40 días y ahí se quedan los discípulos y nace la supuesta iglesia evangélica el tema es que cuál de todas salió la bautista asamblea de Dios huelde llana iglesia de Dios iglesia luterana porque no sé eso sí que no me lo pregunte porque no sé cuál es la denominación pero supuestamente ahí nació la iglesia la pentecostal pentecostal libre pentecostal renovada bautista renovado bautista liberal bautista tradicional no sé el concilio de la asamblea de Dios después está la asamblea de Dios la iglesia de Dios la denominación que supuestamente nació es así que se la debo porque no sé pero resulta que no es así acá con este viejito ¿por qué? porque en Jacob se tenía que cumplir las tribus de Israel y ahí se tenía que cumplir la promesa que le da allá el eterno cuando la serpiente ¿no es cierto? y doña Eva cayeron en la tentación y le dice y le da la promesa de un salvador esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el carcañal pero resulta que la salvación tenía que venir pues y cómo él iba a amar solamente al pueblo de Israel tenía que dar paso a las otras naciones y cómo a través de Efraín y cuando se esparcen las diez tribus entonces hermano voy a tomar un poquitito Jacob Jacob sabe que ya su padre va a morir y sabe que es muy importante que también él le dé la bendición antes de morir ahora la edad y el deterioro de Jacob porque ya estaba en los últimos momentos de aquí vemos la restauración que él está trayendo este viejito en él a través de la bendición que él entrega a su nieto Efraín vemos la restauración de lo que hoy conocemos como la casa de Efraín o la casa de Israel o el reino del norte los tres significan exactamente lo mismo ¿de dónde nace Efraín? de un padre hebreo José pero de una madre egipcia porque José se había casado allá en Egipto entonces ¿qué es lo que ocurre? siempre hemos dicho que Egipto representa todo un mundo todo un sistema pero el Eterno ¿qué hace? desde esa nación levanta la promesa que vendría a alcanzarnos a todos nosotros ¿por qué? porque Jacob fue obediente en ir a Israel a perdón a Egipto y en Egipto recupera lo que él había perdido uno de sus hijos para completar las doce tribus entonces ahí está el cumplimiento de el valle de los huesos secos cada hueso con su hueso todo este ejército que traerá la Torah a miles de miles ¿cierto? ¿por qué? porque recuerden que Isaías 54 uno dice acuerda que tú que eras estéril pero que ahora has dado a muchos hijos ya no serás más llamada la estéril entonces Jacob en lugar de poner ¿no es cierto? y darle la bendición primero a su hijo le entrega a sus nietos que increíble que hermoso y ojo estos dos hermanos son los únicos hermanos que al menos la palabra no registra que se hayan peleado porque en ningún momento Manasel dice no, no abuelito está mal yo soy el mayor la bendición tiene que recaer sobre mí él es menor Efraín no como si se había peleado él con su hermano Esaú como si se habían peleado ¿no es cierto? Isaac Jacob imagínate todos los otros hermanos peleándose pero increíble estos dos hermanos que habían nacido en Egipto no no se pelearon no bueno Patricio Alejandro Moreno no digan yo no estoy diciendo yo cuando digo al Eterno no me estoy refiriendo a a Yeshua a Jesús me estoy refiriendo a Yahweh al Santo y Bendito de Israel a Dios cuando digo al Eterno no me estoy refiriendo a Jesucristo ¿ya? hago lo más se da cuenta usted como en la Iglesia Evangélica hay tantos conceptos equivocados no diga Eterno diga Jesucristo no si yo no me estoy refiriendo a Jesús me estoy refiriendo al Eterno a Yahweh a Dios a Dios a Él a Él a Él lo que me estoy refiriendo entonces hermano entender esto trae una bendición tan grande a nuestras vidas porque mira más encima Él está ya muriendo está viejito 147 años y está haciendo un esfuerzo sobrehumano parándose más encima dándole la bendición a sus hijos y aquí también le da la bendición a cada uno de sus hijos a cada uno de ellos porque tenía que tocarles también la bendición a cada uno de ellos y aquí vemos como también José representa a quien al Mesías así mismo cuando éste esté a punto de desfallecer Israel ¿no es cierto? que está sin esperanza vendrá Yeshua y que y lo levantará dice Jeremías 23.5 los días vienen dice y un rey reunirá ahí está ¿qué rey está hablando? Yeshua porque él tiene que venir a ser coronado rey él todavía no ha sido él fue solamente proclamado rey ahora cuando habla Jacob está hablando de las dos casas todavía ojo no se separaban todavía no todavía seguían juntas todavía no viene la dispensación de las diez tribus pero sí ya está partiendo la promesa lo primero que Jacob declara a su hijo José primero le da un concepto le da una esperanza ¿de qué? de que él había tenido un encuentro con el ángel y que el ángel había hablado a él lea usted todos los capítulos porque ya por la hora ya no puedo avanzar lea usted el capítulo 47, 48, 49 y 50 porque 50 capítulos tiene Génesis ¿por qué tiene 50? porque ahí hay una tremenda revelación también ahora esta herencia que debemos dejarle a nuestros hijos son los conceptos que nosotros tenemos que entender hermano conceptos valiosos cuando nosotros entendemos que no es tan solo dejarle una herencia material a nuestros hijos sino que la herencia espiritual que nosotros le dejamos de aquí él entrega a cada uno a cada uno de sus hijos él le comienza a entregar a cada uno de sus hijos él le comienza a entregar la bendición y esto es lo que nosotros tenemos que hacer entender entender que debemos ser padres que padres re bendecidores con nuestros hijos y bueno hermano esta paracha la verdad que es muy larga es muy extensa creo que los principios básicos se han entregado no les quiero seguir cansando más solamente quiero terminar solamente ya quiero para ir terminando cincuenta porque tiene que ver con la cuenta del hombre cincuenta tiene mucho significado y en la fiesta de Shavuot conocido como Pentecostés cincuenta está relacionado con el que el primer libro de la Torá tiene cincuenta no el pastor de Estados Unidos difícil todavía hermano así como está la situación todavía no no se puede sacar los pasaportes todo no no sé cuándo el Señor solamente el que sabe cuándo va a viajar bien Génesis 49 1 para terminar y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntado yo declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros ahí está vemos que no me cansa dice pero yo estoy y llama a cada uno de sus hijos ¿no es cierto? y a cada uno él comienza a dar bendiciones a Rubén lo exhortó y tuvo y además quedaron afuera porque uno de sus hijos también él los castigó no es que a todos le entregó toda la bendición sino que a los primeros los reprendió de una manera impresionante pero me quiero quedar con la bendición que le da a aquí 50 en el 22 49, 22 antes de pasar al 50 rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le azatearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos le fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor de la roca de Israel por el elojín de tu padre el cual te ayudará por el elojín omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con las bendiciones de los pechos del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de los primogénitos hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos y con eso me quedo hermano puede que hayas sufrido muchísimo puede que hayas pasado las adversidades más grandes puede que el año 2020 lo hayas querido borrar de tu historia pero déjame decirte que este hombre que sufrió lo que tal vez nosotros nunca hemos sufrido fue bendecido y la bendición recayó sobre él rama fructífera así que hermano no te preocupes de las aflicciones no te preocupes de las pruebas porque porque lo único que ellas van a lograr van a lograr que van a lograr que tú seas bendecido porque todo lo que el eterno propuso para tu vida no hay infierno no hay enemigo no hay satanás que se oponga a las bendiciones que el eterno tiene para tu vida amén entonces tenemos que entender y voy a dejar el tema de los huesitos y de la sepultura ya hermano para otro día porque el padre le pidió voy a dejar con gusto a que quieran seguir escuchando porque el padre le dice no me sepulte en Egipto y porque los huesitos de José también Josué no habla de los huesos de José donde fueron a dar hermano lo importante es que recibamos esto y que podamos entender que Jacob fue bendecido en la tierra en la peor tierra de aquel tiempo y ahora estamos viviendo tal vez los peores años estamos como en los días de Noé y aquí es donde el eterno va a ser una separación entre los que son sus hijos y los que no son los que dicen conocerle pero él no les conoce amén que el eterno les bendiga vamos a orar para terminar con esta con esta con este Shabbat en esta hora mañana no hay reunión hermano mañana no tenemos en vivo el próximo viernes salimos así el eterno lo permite en vivo amén viernes el próximo viernes hermano Cristian Alejandro el jueves el jueves de la semana que viene si el Señor me da vida lo más probable que voy a estar compartiendo la parasha de José y voy a agregar esto no se preocupe tranquilo 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 vamos a orar bendito y santo de Israel en esta hora Padre hemos compartido tu palabra hemos entregado lo que tú querías que entregásemos un Señor esperando siempre que caiga en buena tierra Padre que tú Shalom venga en nuestra vida y que cada día podamos entender que eso es una bendición el que tú nos regalas bendice cada vida bendice cada familia que está conectada bendice cada nación representada Padre que tu Ruaj hable a nuestra vida porque en este tiempo es donde más necesitamos escuchar tu voz ayúdanos a aprender a escuchar lo que tú quieres decirnos las decisiones que debemos tomar que sean dirigidas por ti gracias te damos te rogamos que tú Shalom nos siga guardando y bendiciendo hasta que así tú vengas por nuestras vidas en el nombre de Yeshua amén 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 que el Eterno les bendiga mis amados me despido deseándoles siempre lo mejor pero estando preparado para lo peor nunca se olvide siempre debemos esperar lo mejor de Dios pero también debemos estar preparados por si viene lo peor que el Eterno les bendiga un gran Shalom un óculo santo y el martes si así el Eterno lo permite el Pastor Cubillo estará nuevamente con ustedes bendiciones un gran que tengan un gran y bendecido Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom